Mucho ha cambiado la historia de Cuba tras el 1 de enero de 1959. Una de las más notables diferencias radica en el proceso eleccionario. Necesariamente tenemos que hacer referencia a la instauración de la República Neocolonial aquel 20 de mayo de 1902. Los presidentes de la República llegaban al poder bajo campañas electorales fundamentalmente demagógicas. En esas etapas votaban hasta, podía decirse, hasta los muertos. Y usted tenía una necesidad y venía el concejal o venía el alcalde y le pedía ese voto y entonces al final no le daban nada. Los cubanos, toda la población cubana carecía de todo tipo de derechos. Prácticamente no podían ocupar ningún cargo público. Sin embargo, Cuba exhibe hoy otra realidad hacia el pueblo que la habita. Antiguamente esas votaciones eran custodiadas por la soldadesca que había del dictador, en este caso Machado, Fulgencio Batista, toda una plebe de presidentes que pasaron por ahí. Pero hoy en día son los pioneros quienes representan en esas urnas. Eso quiere decir que hay una democracia. Bueno, llegó el comandante y mandó a parar. Aquel triunfo del primero de enero de 1959 cambiaría la realidad cubana por completo. Los cubanos empezaríamos a sentir en el derecho, a sentir en la posibilidad del sufragio universal, aquella aspiración que tenía Martí que la cumplió Fidel también. Y eso es lo que Martí en alguna de sus intervenciones también evocó de cómo él quería que el culto de nuestro país fuera la dignidad plena del hombre. Y creo que hoy está materializado en este proceso que nosotros vamos a llevar a cabo y que muy dignamente representa a esa persona que nosotros queremos que nos represente como ciudadanos cubanos al fin en este sentido. Cuba es paz, es amor, es concordia, es entrega y sacrificio. Así se distingue hoy este pueblo en todo el orbe. Desde Gran Másería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.